Bueno, mire, lo primero es decirle que nos da un enorme gusto poder recibir a todo el directorio de la CAF y a todos los funcionarios que están aquí y les agradecemos que hayan escogido a la CEPAL para celebrar esta asamblea. Nos alegra muchísimo también haber firmado el memorándum de entendimiento por el cual vamos a poder colaborar y vamos a poder hacer una conferencia similar a la de hoy todos los años, se va a convertir en una conferencia anual. Y creo que hubo mucha energía, mucho compromiso se demuestra lo que se ha avanzado pero también el importante camino por recorrer en todo el tema de reducir la desigualdad de género de construir la sociedad del cuidado. La CAF también tiene, por supuesto, un departamento de investigación y tiene reportes anuales y muchos estudios o sea, hay un músculo, digamos, intelectual y de diagnóstico importante pero por eso es que sumar esa fuerza con la nuestra donde, por supuesto, la CEPAL tiene... estamos celebrando el 75 aniversario de estar contribuyendo de tres cuartos de siglo al desarrollo de América Latina de estar adaptando nuestro pensamiento de estar influyendo sobre el tipo de reflexión sobre las políticas públicas unir esas capacidades pero además, por supuesto, el músculo financiero que sí es exclusivo de la CAF creo que es una combinación muy, muy potente y en línea con poder servir mucho mejor las dos instituciones al desarrollo sostenible para una mayor productividad, mayor inclusividad y un esquema más sostenible de desarrollo.